Hola chicos, bienvenidos a un video para el canal. En esta ocasión vamos a platicar sobre por qué nuestra agua del acuario se pone blanquecina o se pone de un color turbio, color lechoso. Así que pues, adelante. Básicamente, por qué se pone el agua blanquecina o qué es el agua blanquecina, no más bien. Vamos a ver nuestra agua del acuario de un color como si fuera turbio, como si fuera pues sí leche, a pesar de que su consistencia no vaya a ser cremosa, vamos a llamarlo así, es un color este pues blanco, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Se debe a diferentes factores. Yo lo voy a retomar en dos. El primero es que tenemos un exceso de bacterias nitrificantes. ¿Qué puede pasar o qué es lo que pasa? Nos pasamos la mano cuando editamos bacterias, estas bacterias no tienen alimento y terminan, bueno, muriendo dentro de nuestra agua y es lo que le da ese color. No voy a abordar mucho esta parte porque esta parte solamente es un 5% de los casos, ¿no? El 95% de los casos en los cuales nuestra agua está de este color blanco, lechoso, turbio, es debido a, el primer factor, tenemos nuestro agua que no está ciclada. Hay que recordar, bueno, lo que es el ciclado, tenemos varios videos de eso, también mucha información en la red. Si tienen dudas, díganmelo para poderles platicar más a detalle. Pero bueno, esto pasa más o menos en la etapa, en la primera etapa, de hecho, entre los 10 y 15 días cuando iniciamos el ciclado, quiere decir que hay un pico y un exceso de amoníaco. Hay que recordar que el amoníaco se forma de los desperdicios de los peces o del alimento que está en putrefacción. Esto pasa, bueno, cuando no tenemos la colonia bacteriana suficiente para que pueda alimentarse de este amoníaco para convertirlo en nitritos. Es por eso que es muy normal, es muy normal cuando está el ciclado. Por eso no hay ningún inconveniente en esta parte porque en teoría no deberíamos de tener peces, ¿no? Ahora, esta es la primera, una de las dos facetas por la cual tenemos esta agua cuando vamos iniciando, ¿correcto? Cuando vamos iniciando, esto es algo muy normal cuando no tenemos peces. Aquí, cuando tenemos plantas no se va a ver tanto, pero sí es posible que lo veamos el agua cristalina, el agua blanquecina, perdónenme. Ahora, el segundo, la segunda razón, ya tenemos un acuario maduro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De pronto hacemos un cambio de agua, un mantenimiento y notamos que el agua se puso blanquecina o se puso lechosa. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Tenemos muchas cosas que pudieron haber pasado. La primera, hicimos el agua, hicimos el cambio de agua e introducimos agua directamente con cloro. Este cloro, bueno, mató nuestra colonia bacteriana y, pues, no tenemos las bacterias suficientes para que puedan transformar los desperdicios de nuestros peces, porque es un acuerdo que ya tenemos peces y se está volviendo esta parte de blanquecina el agua. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente bacteria que nos va a ayudar a transformar el amonio en nitritos. La segunda razón que podemos hacer también es que cuando hacemos nuestro cambio de agua, lavamos el filtro. Es muy común que lavemos el filtro. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros lavamos el filtro con agua del grifo, vamos a matar toda la colonia bacteriana y no va a servir de nada el cambio de agua. Recuerde que aproximadamente el 90% del ciclado se encuentra en nuestros canutillos que están en nuestros filtros. Si los lavamos con agua, con cloro, vamos a matar a la colonia bacteriana y, bueno, vamos a tener este exceso. Bueno, esto es muy común que suceda, que lavemos el filtro con agua de cloro. Entonces, no tenemos que lavarlo con agua clorada, es lo que ya les había comentado. Ahora, puede ser que lo lavemos con agua de acuario como se debe normal, pero al momento de llenar nuestro filtro de cascada, lo llenamos con agua de grifo. Viene siendo lo mismo, terminamos matando la bacteria. Ahora, ya identificamos cuáles son algunos de los posibles factores por los cuales tenemos esta agua blanquecina o esta agua turbia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque ya está pasando esto. Primero que nada, para solucionarlo, en el caso del ciclado, cuando estamos en el ciclado y no tenemos peces, no hay ningún problema. Tenemos que dejar que pase el ciclo de, bueno, ciclado, ciclo de nitrógeno, para estabilizar el acuario, después tendremos nuestra agua transparente sin ningún problema. Ahora, ya tenemos nuestros peces y terminamos matando la colonia bacteriana. Hay que bajar este armonio. ¿Cómo lo vamos a bajar? Haciendo cambios de agua. Ahora, estos cambios de agua, bueno, tiene que ser con agua de clorada, preferentemente 24 horas. Si no es tan posible esto, unas 12 horas poniendo anticloro o unas 5 o 6 horas con el anticloro. Yo utilizo el prime o en este caso utilizando bioma, lo estoy probando. 5 horas y ya podemos introducir esta agua. Hay que hacerlo diario para bajar este pico de amonio y que los peces no sufran, más que nada en sus agallas, que les quemen las agallas el pico de amonio y terminen muriendo. Ahora, también, ¿qué es lo que podemos hacer? Adictar bacteria, de la bacteria de Stability, de Ziker. Bueno, existe infinidad de bacterias, ¿no? Pero la que yo recomiendo es la Stability, es lo que yo he usado y me ha servido para que esta bacteria rápido se pueda anidar en nuestros canutillos y puedan absorber estos nitritos y, bueno, este amonio y lo convierte en nitritos y nos ayude a estabilizar el acuario. Entonces, así es como lo podemos... ¿Cómo se llama? Es como se dice... Corregir este error que tuvimos, ¿no? Agregando bacteria y haciendo cambios de agua. Una u otra, porque si hacemos los cambios de agua e inyectamos la bacteria, bueno, vamos, va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, inyectamos la bacteria y al término de nosotros unas 24 horas ya vamos a tener el agua de manera correcta, ¿no? Si vamos a quitar la bacteria, podemos hacer el cambio de agua y después agitamos la bacteria para bajar este amoníaco, ¿no? Si no, vamos a agitar bacteria. Cada día hay que hacerlo y va a ser muy tedioso, muy tedioso, porque es hasta que el agua se estabilice. Entonces, si podemos tener la bacteria, mucho mejor. También llega a suceder que tenemos una sobrepoblación y eso pasa, porque las bacterias no están... No hay suficiente colonia bacteriana para la vida que hay dentro del acuario. Ahora, ¿cómo vamos a...? Ya sabemos qué es, cómo vamos a corregirlo y ahora cómo vamos a preverlo, ¿no? En el ciclado, bueno, no vamos a prever nada porque eso es algo normal. Cuando pasamos a matar la colonia bacteriana, ¿cómo lo vamos a prever? Haciendo nuestros cambios de agua con agua ya previamente declarada. Sí se... y sí se puede poner agua directa del grifo. En acuerdos muy grandes, ¿no? En acuerdos de 500 litros que cambiemos 50 a 60 litros, no hay problema. Siempre y cuando el filtro obviamente esté apagado para que no tenga el cloro y mate a las bacterias, ¿no? Pero como casi siempre nosotros tenemos acuerdos entre 60 a 200 litros, pues no es tan conveniente esta parte, ¿no? Entonces, declaramos el agua y hacemos nuestro cambio de agua regular. Y también, si vamos a prever... Vamos a lavar nuestro filtro, hay que lavar nuestra corona bacteriana, que son los canutillos o el tesontra, lo que ustedes tengan en el Matrix. Si lo vamos a lavar, hay que lavarlo con agua del acuario. Lo demás sí podemos lavarlo, la esponja, el mismo... la misma canasta. Sí la podemos lavar con agua de acuario, digo de agua de grifo, yo la hago así. Pero nuestra agua de... nuestros canutillos, estos siempre los vamos a lavar con agua del acuario. Y lo segundo es, cuando vayamos a encenderlo nuevamente, hay que recordar que tenemos que agregar agua del acuario, no agua con cloro, para tener nuestra colonia bacteriana sana. Entonces, ya supimos también cómo lo vamos a prever, a corregir. Y, bueno, ¿qué es esta agua blanquecina, no? ¿Afecta la vida de nuestros peces? Sí. ¿De las plantas? No. Pero, bueno, podemos terminar matando o reduciendo la vida de nuestros habitantes del acuario. Bueno, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden, si tienen dudas, déjenlo, por favor, en la caja de comentarios. ¿Saben qué? Siempre contesto todo. Y suscríbanse al canal. Vamos a intentar, vamos a hacer en esta cuarentena un video diario. Vamos a buscar esa parte. Y recuérdenlo, llénenlo de likes. Muchos likes, muchos likes. Y, chicos, muchas gracias por vernos. ¡Hasta la próxima!